No te olvides de Dios que me cuide No te olvides de otro que se pareja a ti No quiero que hoy comience por ti Hola, mi amor, ya lo que nunca me hiciste a mí Te enseñaste a lo que me quieras Y también como no quiero que me quieras No es como un ilusión, una relación de dos Te perdono, te perdono a Dios Y ya que yo olvidé la verdad de que yo Yo ando bailando por las calles que me desaste Moviendo las canciones donde me descaste Te digo que las personas no se piden Mejor le pido a los que me cuiden Yo ando bailando por las calles que me desaste Moviendo las canciones donde me descaste Me diría que unirte, ahora solo se pide Mejor le pido a los que me cuiden Por mi ti, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi 50 sete